Chicos, estas son cosas que ustedes no ven, pero así amanezco yo. Casi todas las mañanas y por eso me retraso. Movimos aquí las sillas para poder aspirar. Buenos días chicos, a petición de mi esposo quería pancakes, así que en eso ando, haciendo pancakes. Todavía estoy obsesionada, lo único es que como no tenemos hash brown o tocineta, no lo he estado comiendo. Pero ya tengo que comprar porque ya se me acabó la masa, pues voy a comprar más hash brown y tocineta. Ahora sí chicos, les doy la cara, nos vamos a trabajar. Con mi señor esposo, porque ya hay aire, entonces ya puedo estar ahí. Entonces voy a ir para allá. Según yo me trae mi computadora para editar. Ah no, tengo que editar, no, no tengo que editar porque mañana tenemos cita médica. Y pues ayer ya no le subí video, entonces o le subo hoy o le subo mañana, pero tengo que tener el video pues listo. Así que voy para allá, hay aire, él le está pintando, ya les voy a mostrar qué tal. Cómo se ve afuera. A ver, necesito ver si mi caja está ahí. Pon eso, pon eso. Tengo que revisar si mi caja está aquí, porque hice una orden de CVS y no me lo dejaron así. Sí, me lo dejaron aquí y es mi aceite para la barriga, ¿saben? Ayer pasé un susto, ayer dije, oh my God, me salió una estría y le estaba mostrando a mi mamá. Pero yo sabía, o sea, tenía como que esa duda de si era una estría o si no era una estría, pero yo le decía a mi mamá, pero me duele, no creo que sea una estría. Y entonces no, no era una estría, sino que estaba apoyada, mientras estaba lavando los platos estaba apoyada y se me marcó. Entonces por eso se me marcó rojo y yo pensé que era una estría, pero no. Pero sí, este es mi aceite de bio oil que me gusta pues para la barriga. Pero sí, la verdad puedo acompañar a mi querido esposo para allá, que ya casi va. Yo creo que si no llueve hoy, a lo mejor termina hoy de pintar la casa por fuera si no llueve. Porque si llueve obviamente no puede, pero... Pero no, no totalmente, solo el spray, entonces tengo que volver a hacer todos los detalles. Exacto, o sea, lo voy a pintar y ya luego pues obviamente lo que más se tarda son los detalles. Entonces pues, eso es lo que le faltaría, pero prácticamente no es nada. Y arreglar el Porsche. Hay que arreglar el Porsche, hay que sacar las cosas de ahí y pues ya. Eso fue mi garaje. Sí, ese es el garaje. No, no tengo garaje. Sí. Pero bueno, nada, voy para allá. Como les digo, traje mi computadora y traje todo para trabajar y acompañar a mi querido esposo. Nos vamos a parar ahorita en Walkings porque hice una orden y ya les voy a mostrar qué es. Algo que la gente está loca por eso. Y yo ni sabía, pero ya les voy a mostrar. Aquí está el Walkings, me voy a bajar rápido chicos. Por alguna razón o otra ellos ya no hacen curbside. Entonces voy a ir rápido a buscar. Chicos, qué rabia, me cancelaron la orden. Y yo no sabía, no me había dado cuenta. Y ya después ahí nos vamos a la casa. Llegamos chicos. Y ya hay aire. Miren. Esto no se ve. Ahí está, ya hay aire. Pero pasamos a Pawlik. Como les dije, agarré estos juguitos que tienen que passion fruit. Pero esto es para meterlo en la nevera. Y bueno, vamos a tomar ahorita con la comida. ¡Ay! Te iba a comprar frijolitos a Peter y no le compré. Se me olvidó. Y para comer en la noche también. Bueno. Porque él siempre come con frijoles. Bueno. X. Entonces nada. Vamos a almorzar rapidito. Yo me traje una taza porque voy a tomarme una sopita de Clemsh ahora. Y me traje el queso, la comidita de Peter. Mi laptop. Ahí está mi laptop. Pero nada. Ya estamos aquí. Ya hay aire. Ahora, como les digo, ya puedo estar acá molestando a mi esposo. Todo el día. No, le dije que ahora que tiene aire, yo lo puedo ayudar a limpiar y eso. Que la casa hay que limpiarla, pero no está suce porque limpio bastante. Pero nada. Dejen, vamos a comer rapidito. Almorzar. Y él se va a poner a pintar afuera. Terminamos de comer, chicos. Qué llena estoy. Y ya para más tarde, el postre. Pero bueno, ahorita voy a ayudar a Peter a... A pegar las... ¿Cómo se llama? Las cosas en la ventana para que él pueda, pues, pintar. Y ya mientras él se pone a pintar, yo me voy a poner a editar, que me traje todo. Le digo que tengo que tener el video listo porque probablemente hoy ya no se lo suba porque ya es tarde. Pero listo para suírselo. O sea, para tenérselo para mañana. Que mañana obviamente no va a poder editar tampoco porque tenemos cita médica. Peter se tiene que ir a cortar el pelo. Entonces mejor dejo el video listo. Para hoy. Y la casa está demasiado rica, ¿verdad, baby? Le estaba comentando a Peter que este ventilador, él lo tenía prendido, pero esta cosa no funcionaba. O sea, no echaba aire. No se sentía que echaba aire. Pero la razón de esta es porque hacía tanto, tanto, tanto calor que el pobre ventilador no funcionaba bien. Pero ahora funciona bastante bien con el aire prendido. Es más, hasta frío hace. ¿Verdad, girls? Hasta frío hace ahorita. Pero de todos modos tiene que cambiar el ventilador. Creo que vino defectuoso. Se apaga. O sea, de repente se apaga. Entonces lo tiene que cambiar. Y el del master. El del master lo tiene que cambiar porque se hace ruido. Y otra cosa que les quería comentar. Que cuando les dije en la house door se me olvidó mencionarles. Por lo menos si son personitas que son nuevas. O no han visto los videos anteriores. El master que es este. Era el garaje de esta casa. Pero la señora lo tenía cerrado y todo como un cuarto. Pero el piso lo tenía como para abajo porque obviamente era el garaje. Entonces Peter le mandó a poner todo el cemento para que quedara todo pues bien. Igual y fuera como parte de la casa. Y pues se le mandó a hacer el baño. El closet porque obviamente eran cositas que pues no tenía. Y entonces ahora es considerado que es el master porque también es el más grande. Es el cuarto más grande de aquí. Y si se pregunta si necesita garaje como tal. Pues honestamente no necesita un garaje porque el parking de aquí. Es bien largo. Es bien largo ¿verdad? Entonces no se necesita garaje. Y normalmente las personas tienen garaje aquí. En realidad no lo utilizan para poner sus carros. La gente aquí utiliza los garajes para poner puro junk. Para poner puras cosas ahí. Y nunca lo utilizan para guardar el carro. Pero nada voy a ayudarlo. Voy a cargar mi computadora y ya les muestro como queda la casa por afuera. Ya pintó negro esa parte ¿verdad? Y este es el mismo color de adentro. Pero miren qué bonito se ve también aquí afuera ¿ven? O sea, cuando escogen pinturas siempre tienen que saber escoger. Porque hay pinturas que si no lo ves en diferentes ángulos se puede ver diferente. Y me encanta. Me encanta porque no es ni muy azul, ni muy rosado, ni muy gris, ni muy amarillo. Es perfecto. Y bueno lo pueden ver ahí. Entonces él ya está pintando. Miren. Ya limpió todo con la máquina de presión y todo. Pero ya. Así se está viendo. Y ayer que estaba limpiando afuera ¿verdad? Con la máquina y quitó las cosas esas. Se dio cuenta que si se veía mejor. Es que les digo. Él siempre me contradice. Pero cuando lo hace y lo ve siempre le gusta. Y yo sé que aquí muchas personas siempre me están diciendo que yo no lo dejo hacer nada. Que no sé qué. Pero es que. Es que yo siento que uno como mujer tiene más visualización en cositas de casa ¿me entienden? Pero bueno. Nada. Se ve espectacular. Y bueno. No se le va a poner ya las cositas de la ventana. Y bueno. Está bello. Claro. Aquí no lo ha pintado. Pero esta partecita ya está pues terminado. Miren. Así se ve por al lado chicos. El negro ya les dije que es el Tricorn. Bueno. Voy a ayudarlo ahorita a tapar las ventanas para que él pueda pintar ahí. Creo que por al lado. Oh. Oh no. Por al lado no hay ventana. Solamente es al frente. Tengo que pegar algo para descargarlo. ¿Dónde está esa ropa? En aquí. Creo que está en aquí. Y se tiene que apurar porque se viene la lluvia chicos. Ha estado lloviendo todos los santos días. Y ahorita por lo menos hay dientecito. Mira baby. ¿Dónde fue la ropa? No. Oh ya. Yo creo que está en el sink. Y bueno. Me tuve que agarrar esta melena chicos. Porque bueno. Aquí hace calor. Yo estoy viendo videos de personas. Incluso les digo que mi mamá estaba diciendo que en Boston ya hace frío. Y por alguna razón u otra. En todos lados ya está haciendo medio frío. Y aquí nada que ver. Entonces Peter me dice que porque obviamente. Por la zona donde estamos pues todavía no llega el frío. Y bueno. Ustedes saben que aquí nunca hace frío así. Frío, frío, frío. Como en otros lugares. Bueno, a veces. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y chicos, lo logramos, terminamos de editar, que es lo bueno, ya lo estoy guardando, pero como les digo, no se lo voy a subir hoy, sino, se lo sube esta noche, pero ya en la casa, para tenerlo listo para mañana. ¡Suscríbete! Miren cómo se ve la casa chicos, miren qué diferencia, miren qué lindo, yo estoy aquí sentada, acompañándolo porque no hace tanto calor, hay mucha brisita, pero déjenme mostrarles aquí más de cerquita, ya completa pues la casa, porque les había mostrado un poquito nada más, súper súper chévere, y no sé si les dije, pero esto va a ir negro, esto no va a ir de este color, pero eso él lo va a pintar con una brocha ya después, y en la parte ahí de arriba, no sé si pueden ver por el sol, en la parte de ahí de arriba va a hacerlo con brocha también, porque si echa la pintura blanca va a pintar lo que él ya pintó, saben, del techo, pero está quedando bastante bien, y esto, y este también va a ir negro, negro baby, y bueno él va a esperar a que se seque, y hay lugares que necesita pues como silicona, ven ahí, para rellenarlo un poquito, él lo puede dejar así, el crack, dice él que para sellarlo de agua o cualquier cosita, pero ya está listo, y bueno nuevamente les digo, arriba, pues le toca con brocha para no dañar la pintura negra del techo, wow, y como les digo, yo estoy aquí afuera acompañándolo, como no está tan feo el clima, pues lo estoy acompañando, está fresquecito, pero un rato me meto. Llegamos a la tienda favorita de mi señor esposo, vinimos a comprar unas cosas, le hace falta pintura, y bueno, vamos a pasar de una vez, antes de irnos a casita, lo bueno es que hoy sacó bastante su trabajo, verdad baby, la casa, prácticamente por fuera, ya casi listo. Chicos, los hot dogs de aquí son una tracalería, es caro y es de los chimbos que tú puedes comer en Costco por un dólar, no como el de Orlando, era buenísimo. Ok, vamos a ir a comprar lo que pues necesita él, principalmente la pintura. Miren, ya están poniendo las cosas de Halloween. A mí no me gusta. Pero cuando te damos a nuestro hijo, te damos que ir a Trick and Treat. Miren que feo, uy no. Uy sí, que feo. Uy no. Yo vi que hay algunos Home Depot que ya tienen cositas de Navidad, baby. Pero es que todavía no tienen nada de Navidad. Exterior, smoky white, gliton, 5 galón. Yo compré esa misma cosa en el interior también, así que podría estar ahí dos veces. ¿Quieres el exterior? Exterior, sí, sí. ¿En el 5 galón? Vamos a dejar que no los haga y vamos a ir a buscar las otras cosas. ¿Puedo ir a comprar? Voy a comprarlo. Ok, ¿y es un Gliton Premium o algo así? Gliton Premium, exterior, latex, satin. Sí, perfecto, gracias. Zip. Vamos a ir a buscar el resto de las cosas. Ya llevamos algunas cositas acá. Ahí se va a caer esto, baby. Pero nos faltan otras cositas. Listo, ya nos vamos chicos. Vamos a ir a agarrar algo a comer y ya nos vamos para la casa. Porque ya son las 6 y media. Y ya que llegue a cocinar, imagínense ustedes. Más información, 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 más Gracias.